Y si que les gustó esta parte, la infidelidad de Bulma y Milk, de eso se trata el video de hoy, comencemos. En este video nos centramos en la posible infidelidad de Bulma y Milk a lo largo de la historia en Dragon Ball Z, cuando ya estaban casadas y tuvieron sus respectivos hijos, porque sabemos que para las mujeres Saiyajin es muy importante la relación con su pareja como los detalles amorosos y otras cosas más que ustedes ya saben. Vamos a empezar por Milk, porque si que podría ser el caso más preocupante de todos, ya sé que ustedes lo recuerdan muy bien. Goku estuvo 7 años muerto, pero entrenando en el otro mundo con Kaiosama, y bueno, la bella Milk se quedó sola todo ese tiempo con sus hijos, y no se guían por todo lo que pudieron haber visto en esos hentais que hay por ahí de Dragon Ball, ya que Milk supuestamente es una mujer respetable, aunque cuando ella era niña mostraba actitudes extrañas que no iban de acuerdo con su edad, porque cuando se cruzó con Yamcha, que era delincuente en esos tiempos, ya se imaginaba cosas muy de adultos, y cuando Goku tocó sus partes bajas con su pie, ella prácticamente ya quería que el Saiyajin sea el padre de sus hijos para toda la vida. Ella siempre dio todo de sí en la relación, porque Goku es un bueno para nada, no es amoroso, ni cariñoso, y nunca le dio detalles como unas rosas o chocolates. Además, algo muy extraño que sucedió fue que en Dragon Ball Super, Goku dijo que nunca había besado a Milk en la boca. Algo muy curioso, porque como sabemos, tuvo dos hijos de la manera tradicional con Milk, y no se puede creer que nunca besó a su esposa. Esto ya es un punto en contra para el buen Goku. Ahora, pasemos a lo nuestro. Cuando Goku murió en la saga final de Cell, y se fue 7 años al otro mundo, Milk le fue infiel todo ese tiempo? Pues yo creo que sí. Esto duele un poco, pero sí, claro, que tuvo alguien por ahí que no sabemos su identidad, pero no se puede considerar como infidelidad, porque Goku estaba bien muerto y no tenía nada que ver con el mundo de los vivos. Además, hay una gran teoría de Milk que tuvo una relación larga con un tipo de la montaña Paus, alguien que trabajaba en la granja cerca de su casa, y bueno, seamos comprensibles, ella está sola, muy sola, son 7 años. Además, si Goku estuviera vivo, él no estaría con ella. Eso lo sabemos bien porque seguro se iría a entrenar con Vegeta como lo hace siempre y estaría en el planeta de Bills por hasta semanas o meses, y eso a Goku no le importaría dejarla sola. Ahora, Milk es una mujer muy amorosa en todo sentido, una mujer bella que nos deslumbra con su inteligencia y cuerpo escultural. Parece ser que ella sí optó por estar con alguien durante la ausencia de Goku, pero parece ser que tuvo más romances que no conocemos del todo. No la pueden juzgar, no es nada malo, porque es algo normal en un ser humano querer el cariño, abrazos, besos y chacachaca, todo lo demás. Ahora, podemos hablar también un poco de Bulma. Creo que es muy señalada por todos como una mujer sin filtros, aventurera y que va al frente siempre. Cabe recalcar que Vegeta desde que se casó con Bulma, solo no estuvo con ella cuando estaba muerto, obviamente, y fue por un corto tiempo porque Bulma también fue asesinada por Majin Buu en el templo sagrado y se la pasó buscando las esferas antes de eso para revivir a las personas que había matado a Vegeta en el torneo y no estaba pensando en estar con otro hombre en su ausencia. A mi parecer, Bulma no le fue infiel a Vegeta en ningún momento de su vida, porque creo que desde la saga de Super son una pareja constante y fuerte, una familia muy unida que no les falta absolutamente nada. Claro, son millonarios herederos de la corporación Cápsula y tienen todas las comodidades para poder vivir bien, una vida de ricos, claro está. Además, Vegeta sí tuvo gestos muy importantes con Bulma en Super y con sus hijos, sobre todo cuando fue al parque de diversiones para que todos pasen un buen momento. A pesar de que a Vegeta no les gusta ese tipo de cosas, pero hizo un esfuerzo máximo para estar ahí y soportar algunas cosas que no le gusta. También estuvo presente en el parto de su esposa para ver a su hija Bra. Claro, esto fue gracias a la ayuda del Ángel Whis, que hizo que el parto sea muy rápido y sin dolor para que Vegeta pueda ir a entrenar al planeta de Bills con Goku. Y creo que este último gesto fue lo mejor que hizo Vegeta porque demostró todo el amor que tiene, porque sus acciones dicen mucho de lo que siente Vegeta por Bulma. Es el mejor acto que hizo con ella. Aparte, Vegeta es muy fiel y defiende a su esposa con todo su poder y alma. Y bueno, creo que ningún humano se metería con Bulma porque sabe que se las va a ver con Vegeta. Ahora, vamos con la androide número 18, que es a mi parecer la mujer más linda del anime. De esto para mí no hay dudas, pero ¿alguna vez le fue infiel a nuestro mejor amigo Krilin? Pues la respuesta para mí es no. Porque ella no se anda con juegos ni tonterías o estupideces, ya que a lo largo de su vida pasó por muchos problemas y graves, como cuando fue secuestrada por el Dr. Gero y sufrió un accidente de moto. Este viejo científico pervertido, muy inteligente además, reconstruyó algunas partes de su cuerpo y se rumorea que pudo haber hecho algo más mientras la bella mujer estaba inconsciente. Sí, hay fotos, imágenes y muchos dichos de que pudo haberla tocado y más, pero felizmente esto no pasó a mayores, pero hay que tener en cuenta que 18 era un adolescente menor de edad. Ahora, no tenemos pruebas, pero tampoco tenemos dudas. Ella sí que sufrió mucho en su juventud, porque además lo odia rotundamente y es por eso que no le importó si se moría. Ahora, vamos con nuestro tema. Esta bella mujer siempre, pero siempre, le fue fiel a Krillin, porque lo que siente por nuestro amigo pequeño es puro amor, amor del bueno, y lo admira por todo lo que hizo por ella en los momentos más complicados. También, a mi parecer, Krillin y número 18 son la pareja de esposos perfecta, porque los dos trabajan mucho y mantienen la casa por su hija. 18 en sus negocios, obviamente, todo legal, muy legal, y Krillin como policía, ayudando a los ciudadanos, aportando un poco de su poder para que nadie le pase nada. También debemos decir que a número 18, un tipo de pelo rubio quiso imitarla a salir. Esto fue en el torneo de artes marciales de la saga de Majin Buu. Siempre respeta su relación, porque ya no le interesa estar con otra persona que no sea Krillin. Por eso, lo rechazó a este tipo y lo mandó a la friendzone. Nuestro mejor amigo, Krillin, sí que supo conquistarla con sus buenas acciones. Aquí, la pinta es lo de menos. Claro que sí, y prevalece el amor mutuo entre ambas personas. Y ahora, así llegamos a la determinación, nuestra conclusión, de que número 18 es la mujer más confiable de las tres. Pero ojo, esto no quiere decir que Milk o Bulma no lo sea. Solo que 18, hasta en los momentos más difíciles, respetará por siempre su relación. Además, no la tiene nada, pero nada fácil, porque Krillin obviamente no es millonario. Y además, Bulma sí tiene todo con qué estar bien por todo el dinero que tiene, y Milk es ayudada obviamente por Mr. Satán. Terminamos este video por hoy. Acá les dejo un pequeño regalito muy corto. Si deseas tu saludo, déjame tu comentario con la palabra yo en este video. Apóyame también con un like, que esto sí que lo necesito. Y suscríbanse al canal. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Chao.